En la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Valledupar se encuentra recluido el segundo vicepresidente del consejo en este municipio, Ronald Castillejo, afectado por coronavirus. De acuerdo con el presidente de la corporación, Luis Fernando Quintero, el concejal Ronald Castillejo registra complicaciones pulmonares luego de ser diagnosticado con COVID-19. Con Castillejo, el partido ASI, son dos de los 19 miembros del consejo de Valledupar contagiados con el virus. También se encuentra hospitalizado en Sala General el concejal Wilber Hinojosa del Partido Conservador, quien se encuentra en condiciones estables. Lea bien. Los concejales promueven y realizan cadenas de oración por la salud de sus compañeros que resultaron afectados aunque las sesiones de la corporación se vienen realizando de manera virtual. Estamos sumamente preocupados por nuestros compañeros, principalmente por Ronald Castillejo ya con ventilación. No tenemos conocimiento de que alguno de los dos presente patología de base, pero con esta enfermedad no sabemos qué pueda pasar. Por eso le pedimos a todos los vallenatos, dependiendo de sus creencias, que hagamos cadenas de oración y que nuestros concejales superen este momento. Precisamente para evitar contagios, nosotros fuimos una de las primeras corporaciones en el país en iniciar sesiones de manera virtual, puntualizó el presidente del consejo. Según reportó la Secretaría de Salud, Valledupar supera los 8,400 casos positivos de coronavirus. Las autoridades han extremado las medidas para frenar la velocidad del virus en la ciudad que se encuentra en el pico más alto de la pandemia.